Fede Erratas, en la noticia número 4 del último resumen semanal, el número 13, donde mencioné que Aerolíneas Argentinas está queriendo reducir su planta mediante un régimen de prejubilaciones, lo cual alcanzaría a unos 11.800 empleados. Esto corresponde a un error de interpretación, ya que en la mayoría de los medios consultados para nutrir este editorial, se mencionaba dicha cifra, pero en realidad esa es la cantidad total de personal con el que cuenta la Aerolínea de Bandera. Por lo tanto, lo correcto sería informar que Aerolíneas Argentinas, mediante el régimen de prejubilaciones, busca reducir su planta de alrededor de 11.800 empleados. Como anteriormente les mencionaba en otras editoriales, durante la actual gestión, la Aerolínea de Bandera busca reducir gastos como casi todas las empresas y organismos estatales. Por este motivo, empezó lanzando un plan de retiros voluntarios que buscaba dar de baja a casi 8.000 personas, entre los cuales había personal operativo y administrativo. Las condiciones del mismo son que, sea personal con dos años de antigüedad o más, y que no estuviera dentro del acuerdo de prejubilaciones. Los empleados que se acogieran a este plan se verían beneficiados con un plan de pagos mensuales que equivale al 50% de antigüedad al momento del retiro. Por ejemplo, si el empleado tiene 20 años en la empresa, se abonarían 10 pagos mensuales del monto que corresponde a un salario promedio del personal de Aerolíneas, siempre ajustándolos a la inflación y a los acuerdos paritarios, claro. Como la Aerolínea de Bandera no consiguió los resultados esperados, ya que solamente 200 personas se acogieron al régimen de retiros voluntarios, para continuar con su plan de ajuste va a buscar otros medios, como el acuerdo de prejubilaciones. La compañía cuenta actualmente con un total de 11.892 empleados, según datos del INDEC a la fecha del 1 de marzo del 2024, como pudo constatar una editorial del canal de noticias A24. Y, según fuentes propias de mi canal, como suele ocurrir en nuestra Argentina, que en muchas empresas y organismos del Estado hay exceso de personal y hay quienes figuran como trabajadores sin cumplir tarea alguna. Para que se den una idea, mediante ejemplos, en LAN Chile, actualmente LATAM, después de su fusión con la empresa brasileña TAM, había una cantidad promedio de dos parejas de pilotos por avión, o sea, por cada aeronave, sea de cabotaje o de la flota de largo alcance, había dos pilotos y dos copilotos, o sea, titulares y suplentes. En Aerolíneas Argentinas había por lo menos cuatro veces más, siendo generoso. Por ejemplo, por cada avión de la flota contaban con al menos ocho, diez o incluso más parejas de piloto y copiloto, habiendo personal que figuraban como comandante o como primer oficial y cobraban el sueldo correspondiente a dicha actividad sin cumplir tarea alguna. Esta situación, obviamente, que ameritaba un ajuste para reducir gastos innecesarios y, por ese motivo, la actual gestión está buscando implementar esos mecanismos de reducción de trabajadores. Ahora, si me permiten una opinión personal. Yo no estoy a favor de que se cierre Aerolíneas Argentinas. Si se privatiza, lo mejor sería que se controle bien que la concesionaria cumpla con las inversiones necesarias, a diferencia de lo que ocurrió cuando la gestión de Carlos Saúl Menem la concesionó primero a la Española Iberia y luego pasó a manos de Marsans. En gran parte del mundo las compañías aéreas son privadas y funcionan bien. Vean el caso de American Airlines, KLM, Lufthansa, por dar algunos ejemplos. La única compañía de bandera que es estatal en este momento es Emirates, pero hablamos de un país con realidades muy distintas al nuestro. Sí, estoy a favor de que eliminen personal innecesario que no cumple tarea alguna y que eliminen el monopolio del mercado de los vuelos de cabotaje para que la gente tenga más opciones para elegir a la hora de volar. Si bien hoy contamos con dos compañías de bajo costo como son Flybond y JetSmart, pero todavía tienen sus limitaciones para operar a ciertos destinos donde no se les permite llegar solo para beneficiar a Aerolíneas Argentinas. Esto no debería ocurrir. Fíjense, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen varias aerolíneas tradicionales como American Airlines, United, Delta, Eastern y luego una infinidad de compañías low cost que vuelan a muchísimos destinos. Si en Argentina sucediera lo mismo, en mi caso particular lo vería con muy buenos ojos. Y bueno, sin más preámbulos, doy por finalizada esta nueva editorial corrigiendo el error del anterior resumen semanal. Espero que estén todos muy bien. Hasta luego.